Jesús Cienfuegos es profesor interino del segundo grado de una pequeña escuela rural del occidente del Salvador. Da sus clases en el Centro Escolar Cantón Hacienda Nueva, en el Cantón San Pedro del municipio de Colón. Durante todo el 2021, su salón de clases se trasladó a WhatsApp, debido a que sus estudiantes no tienen computadoras, ni una conexión a Internet asegurada, y mucho menos la posibilidad de experimentar con plataformas como Meet o Zoom. Desde inicio de la pandemia, en marzo de 2020, se suspendieron las clases presenciales y el universo de estudiantes comenzó a usar su WhatsApp como salón de clases. Se ha dado en el aspecto en tecnología del WhatsApp, por ejemplo, porque es lo más básico y como que la gente lo puede manejar un poco más. Jesús dice que ninguno de los estudiantes de su escuela ha recibido una de las computadoras que está regalando el gobierno de El Salvador, pese a que la promesa presidencial es repartirlas al 100% de los estudiantes de escuelas públicas del país. Pues el Ministerio de Educación en un inicio había dicho que iba a dar las computadoras, pero sí las han dado, pero no aquí. Aunque el problema de la escuela donde da clases Jesús no es solo de computadoras. Verónica Álvarez es la directora que administra esta escuela. Efectivamente, soy la directora a la que está a cargo del centro escolar. Como nombre se llama Cantón Hacienda Nueva. Es una zona rural, verdad, vulnerable, en donde el contorno es bastante peligroso, bastante complicado. Es una comunidad vulnerable en muchas áreas, en áreas porque está la pandilla, pero también está vulnerable por la pobreza. La directora dice que su presupuesto no da mucho margen para mejorar. El bono es repartido en varias áreas. En este caso, pues necesidades básicas que nosotros tenemos como institución. Necesidades que no se pueden cubrir porque necesitaríamos una cantidad mucho más amplia. Y se las ingenian para conseguir ingresos extras. El chalet tenía una mensualidad de 70 dólares. Eso era lo que ellos depositaban en la cuenta que se llama Otros Ingresos. Esa es una cuenta aparte, siempre del centro escolar. La pandemia nos ha golpeado en cuanto al cafetín, porque todo lo que se entraba de la mensualidad se utilizaba para ellos mismos, para los niños, para lo que se necesita. Es por eso que a la violencia y la pobreza que describe la directora se ha sumado un agravante. Los niños aprenden a distancia desde un teléfono celular de gama baja y se pueden aún incluir más dificultades para dar clases. En la Escuela de Jesús, el acceso a Internet es limitado. Pero esto lo explica mejor Josué, un alumno de la Escuela Hacienda Nueva. Cuando tenemos para el Internet, ocupamos Internet, imprimimos guías. Si hay para las guías, si no hay guías, si no hay para las guías, lo hacemos por el teléfono. Pero por el teléfono se me hace un poco más difícil, porque no miro muy pequeñita la letra. ¿Cómo se puede recibir clases en WhatsApp? Jesús, el profesor, dice que es la única opción. Hay señal, pero es débil. Entonces lo que se hace es que, por ejemplo, en fotografía sube. Digamos, hay archivos y cuando la señal sí está muy mala, yo les dejo, por ejemplo, un día jueves que me envían la tarea. Ellos me la envían jueves, pero no me cae a mí el día jueves, sino que a mí posiblemente me cae hasta el siguiente día. Jesús dice que él gasta 30 dólares mensuales para dar clases por este medio, entre papelería, fotocopias y saldo de Internet para su teléfono. Su teléfono es personal y paga de su bolsa un estimado de 5 dólares semanales. La mamá de Josué, el niño que escuchamos hace un momento, dice que gasta 4 dólares cada semana en saldo para su celular. Yo hago el paquete de 4 dólares, que es para la semana, 7 días dura. Dice el vendedor que hay un paquete que vale 10 dólares, que ese dice que dura un mes. Pero como muchas veces no tenemos los 10 dólares para recargar de un solo, ¿verdad? No, porque quizás sería un poco más económico, porque nos toca recargar cada 7 días 4 dólares. Pero pues sí llegamos a un momento que no hay, ¿verdad? Esos 4 dólares casi semanales. Entonces, porque a mí, de lo que sale de mi ventecita, a mi esposo a veces no tiene trabajo, a veces le sale, a veces no. Entonces, llega un momento que topamos, ¿verdad? Y no hay para el Internet. Es ahí donde el niño se atrasa con algunas guías. Para contribuir en la compra de saldo y para la impresión de las guías, 3 días a la semana, Karina vende ropa usada y papas fritas frente a su casa. Ella también nos explica cómo recibe a las clases su hijo. Cuando el niño recibe sus tareas en WhatsApp, sí, a veces le ayudo en leerle y orientarle lo que va a hacer. Porque no es lo mismo, ¿verdad? Que él esté en la escuela y la maestra le enseñe. Entonces, yo más o menos para orientarlo y ponerlo ahí al día en lo que va a hacer, en lo que va, entonces le tengo que ayudar, ¿verdad? Porque él también es un niño que ha tenido acceso a celulares y que los puede usar bien. En esta escuela hay 427 estudiantes en las mismas condiciones. Y podrían ser más, pero muchos de ellos dejaron de recibir las clases por WhatsApp. De 17 estudiantes, por ejemplo, desapareció uno. Solo vino a matricularse a traer su paquete escolar, el uniforme y ya no volvió. Bueno, entonces eso fue bastante incómodo, ¿verdad? Luego y después desaparecieron 5 más, que perdimos la comunicación de ellos. Hasta estos dos días que hemos estado anteriormente matriculando, han aparecido. La directora lo explica así. Fuimos muy afectados y seguimos siendo afectados. Deserción sí hay en la institución. Algunos niños se tuvieron que trasladar a otros municipios. Usualmente sucede cada año por problemas familiares. Como parte de esta investigación, pudimos ver las fotos, las guías y los teléfonos usados para recibir las clases. Muchos de los papás o mamás se las ingenian para pasar a papel las guías. Esto significa que tienen que conseguir para imprimir lo que reciben vía WhatsApp. Cuando la maestra envía las tareas al teléfono, yo reviso las guías. Luego le digo a la niña que las lea y le explico cómo las va a resolver. Para que le cueste un poco menos a la niña, yo le saco copias a las guías para que las resuelva. Cuando ella no le entiende algo, le pregunta a la maestra o le ayudo yo. Así poco a poco ella va aprendiendo más a resolver sus tareas usando el teléfono. Este problema fue todo el año, según dijo Jesús. Porque antes era todos los días, pues se trabajaban todos los contenidos. Los niños motivados, todos los padres motivados, toditito iba al 99.9. Entonces, ahora pues lo de la pandemia, eso ha sido algo que nadie lo esperaba, ¿verdad? Y todo el mundo es el que está sufriendo por esta situación. Pero sí, hay una gran diferencia, ¿verdad? Entonces, sí, hemos conocido, los niños han conocido herramientas nuevas. Y falta mucho por conocer, falta mucho por conocer esta comunidad, está sedienta de conocer muchas aplicaciones, mucha tecnología, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nosotros estamos esperando, pues, que algún día, de verdad, se cierre esta brecha de la que tanto hablan, ¿verdad? Las computadoras fueron entregadas el 22 de diciembre, pero a Josué y a Nicole, que cursaron el tercer grado, no les dieron la tablet, y mucho menos una computadora. Según dijo la directora, quedarán pendientes hasta nuevo aviso. Solo entregaron computadoras a niños y niñas que estuvieron en cuarto hasta noveno grado en el 2021. No tengo respuesta el por qué no se le ha dado a parvularia, ni a primer grado, ni a segundo, ni a tercero, ¿verdad? Lo que es primaria y parvularia no le van a entregar aún hasta nuevo aviso. Las razones, solamente ellos que lo distribuyen lo saben. Y al profesor Jesús le tocará seguir usando su ingenio para continuar dando las clases por WhatsApp. A él, por ser interino, tampoco le dieron una computadora. Ese es un requisito que han enviado ellos mismos como Ministerio de Educación. En 2022, en el Cantón Hacienda Nueva, los 17 niños del tercer grado seguirán estudiando. Quizás sean menos. Muy probablemente ya en cuarto grado reciban una computadora. Pero los problemas de inseguridad, acceso a servicios básicos como Internet y educación de calidad, seguirán sin estar resueltos. En la práctica, la única forma de consulta directa y personal con el profesor quedaba a discreción de los padres, que podían llevar a sus hijos a hacerle preguntas a su profesor. En 2022, es muy probable que muchos estudiantes insistan en llegar a un salón de clases real. Aunque en la escuela ya habrá computadoras para muchos de los estudiantes, en Hacienda Nueva aún está la duda de cómo se conectarán a Internet. ¡Suscríbete al canal!